Exactamente 17, 20 minutos. La presentación lo decía, estamos con el entrevistado del día. Se trata del doctor Tomás Bartolo. ¿Qué tal? Muchas gracias Tomás por venir en primer lugar. Bueno, nada, por estos días obviamente desde que comenzó a circular la especie, la información, que había un paquete o un DNU que modificaba infinidad de leyes, todo el mundo está escuchando palabras como raras para el común, para el todos los días, digamos. Y vamos a empezar por lo básico, ¿qué es un decreto de necesidad de urgencia? Bueno, un decreto de necesidad de urgencia es una retribución que le da la constitución nacional al presidente, particularmente, o sea, puntualmente al presidente, a nadie más en realidad. Es una forma que tiene de legislar, en principio, esto está regulado por el artículo 99 de nuestra constitución, esto es posterior a lo que es la reforma del 94, antes de la reforma del año 94 con Menem, no existía el decreto de necesidad de urgencia, y básicamente incluso el mismo artículo que la regula y que la permite, dice el Poder Ejecutivo no podrá bajo pena de nulidad absoluta emitir disposiciones de carácter legislativo. Ahora bien, hace la salvedad y dice solamente cuando circunstancias excepcionales y sean imposibles seguir los trámites ordinarios previstos por esta constitución para la sanción de leyes. y excluye de manera absoluta, se podría decir prácticamente, lo que son normas que regulan materia penal, es decir, todo lo relativo con lo criminal, todo lo relativo con los delitos, lo que tiene que ver con la materia tributaria, o sea, que tiene que ver con lo que es impuestos, y asimismo con lo que tiene que ver con electoral o regímenes de partidos políticos. O sea, eso lo prohíbe, digo, la constitución, no puede tocarlo. No, eso lo prohíbe, digamos, por una cuestión de que son leyes que afectan derechos constitucionales de una manera un poco más severa. Ajá, bien. Ahora bien, ¿cómo es el procedimiento? Claro, o sea, digo, a ver, anoche el presidente hizo el anuncio y, bueno, es como que todo el mundo enloqueció, ¿no? Sí. Ese decreto de necesidad y urgencia que fue publicado ya en el boletín oficial, ¿está vigente? ¿Rige lo que dice eso o tiene que pasar? Tiene, en realidad, rige a partir de la fecha de su publicación. Justamente hoy había una discusión entre si estaba vigente o no todavía, atento a que no había sido publicada la fecha de vigencia. Hoy sería un decreto regulatorio y estaría vigente a partir de la publicación en el boletín oficial recién. O sea, que nosotros lo tengamos a mano no significa que esté en el boletín y que tenga fuerza de ley. O sea, una vez publicado en el boletín oficial ya sí estaría vigente. Ahora bien, este, no sé si tenés en mente la foto de lo que fue la cadena nacional de ayer, en donde estaba el presidente con todos sus ministros. Sí. ¿Por qué es esto? Esto obviamente es un simbolismo, ¿no? Sí, claro. Pero lo que le pide la justicia también es que tiene que ser refrendado por todos los ministros, los detritos de necesidad y urgencia. Entonces hay como una cuestión también de mostrar esa... Que se cumple con esa formalidad, digamos, que significa un apoyo en definitiva. Ahora bien, no está terminado el tema. Obviamente tiene su trámite esto. Ahora tiene que ir a un control. El control lo hace una comisión bicameral, que es justamente abocada a los decretos de necesidad y urgencia, con una comisión bicameral permanente, que justamente por este decreto de necesidad y urgencia que sacó el presidente, en este momento se ha apurado lo que son las formaciones de esta comisión, atento a que, como fueron las elecciones y cambió todo el armado parlamentario, no están las comisiones establecidas. Ahora, bueno, ¿cómo es la situación? Tiene que ir el jefe de gabinete al Congreso, personalmente, y se da ley, y debe, por así decirlo, exponerla o debe entregarla a la comisión bicameral. La comisión bicameral debe dictaminar al mismo tiempo... ¿Hay un tiempo determinado para que se haga? Sí, son 10 días. 10 días. Bien. En caso de que, uno, el jefe de gabinete no lo lleve, o dos, la comisión bicameral ahí puede dictaminar de oficio. O sea, si el jefe de gabinete para de aquí a 10 días no lleva esto, la comisión bicameral tiene la potestad de hacerlo de oficio. Yo supongo que lo va a llevar. Claro, sería... Sí, sería un poco absurdo. Sería bastante llamativo, ¿no? Y sería ya... Sobre que es un decreto que tiene sus si bemoles, que es un decreto polémico, sumarle que no lo lleve sería llamativo. Esperemos que transite por la vida normal. Claro. Ahora bien, ¿cómo sigue? Sí. La comisión le da un dictamen. Sí. Y ese dictamen se va a ir a cada una de las cámaras del Congreso. Sí. Para que se rechace, es decir, esto está vigente, una vez hecho, o sea, previo a estos trámites. Sí, sí, una vez que se promulgue, supongamos que se promulga mañana en el boletín. Sí, está vigente. Entra en vigencia. Sí. De allí no... De allí es necesario que las dos cámaras rechacen, por mayoría absoluta, es decir, el 51% de los presentes, el decreto. En caso de que no lo rechacen las dos cámaras, el decreto ya, con el que lo apruebe una sola, tomaría fuerza de ley. Así que esos serán los trámites. Bien. Y, por ejemplo, ¿se puede trabajar sobre alguno de los aspectos puntuales de ese decreto? Quiero decir, ¿o se aprueba todo o no se aprueba nada o puede que se apruebe algo, por ejemplo? No, la aprobación puede ser, una vez hecho el trámite, eso puede ser parcial o total. En realidad estamos hablando más de rechazo que de promulgación. Ajá, claro, porque ya está promulgado. Claro, es necesario que lo rechacen. Se puede hacer un rechazo parcial, sí. Puede decir, a ver, el artículo tanto, tanto y tanto del decreto no nos parecen convenientes. Exacto. Ahora bien, algo que es llamativo, y que esto por ahí es una de las cuestiones más interesantes que tiene, que yo me lo tuve que poner a estudiar, la verdad, porque, como te contaba, afuera de ir, es un tema que no trabajamos menos, acá en Menado Torto todos los días, pero bueno, uno estudia todo. Esto es el derecho constitucional puro, ¿no? Esto es el derecho constitucional o administrativo también, que el administrativo es la rama puntual del derecho que atiende a lo que es el ejercicio del poder ejecutivo de la Nación y de las provincias y de las municipalidades. Bueno, pero dice el artículo 24 de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. O sea, tenemos, por un lado, el artículo constitucional que lo consagra y posteriormente tenemos la ley que regula cómo es el trámite legislativo que yo le estaba contando recién. Dice, el rechazo por ambas cámaras del decreto que se trate implica su derogación. Bien. Y dice, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Vos fíjate qué particularidad. O sea que, por ejemplo, imagínese que usted celebra mañana un contrato de alquiler en dólares, con yuanes, porque la libertad de moneda será total para celebrar ese tipo de contratos. Ese contrato, en principio, estaría vigente. Claro, cuando se deroga, en el supuesto caso de que se deroga, sigue siendo vigente ese. Exactamente. Y si al día siguiente tenés que firmar, tenés que ajustarte a lo que decías. Tenés que ajustarte a derechos, por supuesto. O sea, retrotraer. Exacto, sí. Por ejemplo, y con las empresas públicas, ¿qué ocurre? Supongamos que entre el momento, o qué ocurriría si entre el momento en que se promulga el decreto y el momento en que dicen, no, para las empresas del Estado no se deberían tocar, pero mientras tanto se llamaron a la licitación. Esa licitación. ¿Qué pasa? Yo le diría que por los tiempos que corren, ¿me explico? Sí. Por los tiempos que corren, los tiempos de la burocracia, eso no lo avizoro como un problema que pueda llegar a pasar. Un poco que pueda llegar a pasar. La BTV y el seguro de automotor. Sí. Parecería ser, según el decreto, según la letra del decreto, que no es necesario, no sería necesario, una vez publicado el decreto, porque quizás alguno que está escuchando sale ahora mismo sin BTV, sin que esté promulgado el decreto, pero, y que uno dice, bueno, la BTV, uno por ahí lo percibe como algo justo. Más o menos, uno tiene un automodelo 2017 y dice, che, ¿cómo puede ser que me estén pidiendo este trámite para circular? Pero el seguro de contratar cero es muy importante. Claro. Es fundamental, básico. Ya a veces uno choca y el otro no tiene seguro. Imagínese si ya, si lo dejamos liberado a la libertad de las personas. Pero bueno, son particularidades o curiosidades que tienen. Más en un tiempo de crisis económica donde la gente trata de recortar todo lo que puede, entre ellos recortar eso, sin a veces pensar, digo, que las consecuencias pueden ser mucho mayores, ¿no? Económicamente hablando. Bien, básicamente, digo, ahí tenemos una cuestión. Se mencionó un artículo de la Constitución puntualmente, el artículo 29. Sí, el artículo 29 es aquel que habla de la suma... A ver, de la suma del poder, exactamente. Exactamente, y es bastante duro en ese sentido el artículo 29. Sí. El artículo 29 se menciona cada vez que hay un político que por DNU toma un presidente, no un político, ¿por qué? Sí, sí, ya es un funcionario. Toma una decisión fuerte por DNU, se menciona. Se mencionó allí por el año 2015, cuando Mauricio Macri mete el famoso decreto de los jueces. Sí. Se mencionó allí en marzo de 2020, cuando comienza la pandemia, y Alberto Fernández por DNU decide también el mismo mecanismo. Y ahora se vuelve a mencionar con gemelo. O sea, claramente cada vez que un presidente asume en una estructura tan presidencialista como la que tenemos en nuestro país, y toma estas decisiones fuertes, por así decirlo, se lleva a discusión y se lleva al artículo 29. Yo, sinceramente, de mi opinión, tanto personal como profesional, no considero que sea el caso. Atento a que aquí hay mecanismos de contralor contra esto. ¿Me explico? No es que el presidente en este momento saca un decreto que no tiene discusión alguna en frente, sino que tiene su camino legislativo. Ahora la pelota está al lado de los legisladores. Y hay que ver cómo reacciona, obviamente, el Congreso, cómo reaccionan los distintos bloques de los partidos para con esto. Claro, de allí, por ejemplo, que hace instantes se encuentran, desde hace instantes, se encuentran reunidos dirigentes de la CGT, de la CTA, con diferentes bloques de diputados en el Congreso de la Nación, ¿no? Sí, exacto. Bien, me interesa hacer hincapié en esto, Tomás. Es decir, ahora este decreto tiene 10 días para que el jefe de gabinete lo lleve y lo presente y diga, este es el decreto, que ya está promulgado en el boletín oficial y que tiene vigencia. Allí, cuando transcurren hasta esos 10 días, si dentro de 10 días no lo lleva, la comisión bicameral... La comisión toma de oficio el mismo trabajo de hacer el dictamen, que debería ser de manera regular si se lo lleva el presidente. Un dictamen es un escrito donde esa comisión bicameral recomienda tal o cual cosa, o sea, si procede o no procede este decreto. Y ahí recién lo tratan entonces los legisladores. Exactamente. Primero diputados y después senadores. Sí. No, cada comisión por su parte. Cada comisión por su parte. Cada cámara por su parte. Cada cámara por su parte. Sí. Ambas lo tienen que aprobar. Ambas lo tienen que rechazar. Perdón, que rechazar, digo. Exacto. ¿Y qué pasa si una lo rechaza y la otra lo aprueba? No, no, no. La norma habla de rechazo. Perdón si lo rechazo. O sea, la norma habla de rechazo. Sí, sí, sí. Disculpame. O sea, lo que pide la norma... Sí, claro, porque está vigente. Lo que pide la norma es decir, para la derogación del decreto, se necesita el rechazo a ambas cámaras. O sea, que si uno lo toma por lo que no dice, entendemos que si no lo rechazan ambas cámaras, el decreto sigue vigente. Claro. Porque me explico. A ver, para hacerlo bien gráfico a la gente, vos sos la Cámara de Senadores, yo soy la Cámara de Diputados. Sí. Y llegó el momento decisivo. Sí. ¿Tenemos que rechazar ese decreto? ¿O nos quedamos ahí, no decimos nada, hacemos silencio, o decimos, bueno, no, sí estamos de acuerdo? Sí. De hecho, no tiene sentido decir si estamos de acuerdo, porque está vigente. Pero seguimos y vos, como Cámara de Senadores, decís, no, nosotros con los senadores estamos de acuerdo. O no decís nada o mantenés silencio. Y yo, como diputado, digo no. Con que una Cámara no lo rechace, quedaría vigente. Ahora, volviendo al dictamen, que yo por ahí no... ¿Es posible eso, perdón? ¿Es posible eso? Sí, ha ocurrido. Totalmente posible. Sí, ha ocurrido con muchísimos decretos de necesidad de urgencia. O sea, a ver, estamos hablando de que, por ejemplo, Néstor Kirchner, un presidente que asume muy debilitado desde su estructura política, sacó 237 decretos de necesidad de urgencia. O sea, el decreto de necesidad de urgencia no es una novedad. Lo que sí es una novedad es que busque derogar leyes o que tenga el volumen del decreto. Y el cambio de paradigma que significaría para los negocios y para la vía en general argentina, para bien o para mal, depende la opinión de cada uno, depende del sector de cada uno. Ahí cada uno hará su valoración de si le conviene o no. Pero decretos, han salido cientos de decretos antes de que el asume el presidente Javier Leyes. Incluso recuerdo que había una época en que era muy frecuente escuchar que el periodismo, sobre todo, denunciaba y se quejaba que había gobiernos que gobernaban por decreto, de necesidad por DNU, DNU para esto, para lo otro, aún para cosas muy superficiales, si se quiere. Acá cambia ese paradigma también. Es decir, para al hueso. Para al hueso y va a ser la reforma que Milet planteó durante su campaña. Yo creo que también Milet en este sentido se está aprovechando lo que dicen la luna de miel de los presidentes para ir a fondo con las medidas que él y su partido tienden necesarias a tomar para arreglar la situación. Y creo que está aprovechando ese aumento. Claramente. Lo lamentable es que justamente a mí se me ocurre que hay cosas que son buenas, otras que no son tan buenas, como en toda normativa tan amplia. Tan amplia. A lo mejor, si se desglosaba un poco más, se podía discutir en otro lugar. Estamos hablando de más de 300 artículos. Claro, exactamente. Yo no llegué a terminar de leerlo hoy. Claro, justamente me refiero por lo vasto que es, debe tener algunas cosas positivas. Estoy seguro que así es. Yo creo que es muy interesante ciertas cuestiones de regulación. Para mí, lo que tiene que ver con las BTB, lo que tiene que ver con el registro de automotores, lo que tiene que ver con las recetas electrónicas de las farmacias. Yo creo que es posible. Que son medidas innovadoras que nos ponen de cara a la posibilidad de acceder a un montón de cuestiones tecnológicas, incluso que no. Y hay otras que, bueno, como por ejemplo... Ya que ahorre plata, que ahorremos dinero. Uno que cada vez que tiene que transferir un auto se quiere matar y se tiene que pagar o cada vez que tiene que... Después de cuestiones, la ley de alquileres. Es curioso. Estamos hablando de una libertad total de las partes para pactar. En donde hay que ver cómo se desarrolla. Realmente eso es una preocupación. Está bueno aclararle a la gente por ahí para que no sufra abusos. Que pasa mucho ante este tipo de cuestiones. Que los contratos que tienen firmados, los contratos laborales, los contratos de alquiler, cualquier otro contrato en general que uno tenga firmado, eso está vigente. Claro, porque la ley no es retroactiva. No, no puede acá. La ley en general no es retroactiva. No, claro, exacto. No puede ir retroactivamente contra contratos que ya se celebraron. Es más, ya sucedió cuando fue la modificación de la ley de alquileres a mediados del año pasado, si no recuerdo agosto, septiembre, por ahí, en donde muchas inmobiliarias, muchos dueños querían querían cambiar el régimen al ser más conveniente para ellos con un contrato ya firmado. Eso por ahí para la gente que escuche y que diga, a mí no... Que venga el dueño a querer decirle que está en dólares o a modificar esas cosas que no se lo pueden hacer. A mí me preocupa también, o sea, si bien hay algunos grandes temas que por la cuestión burocrática, como vos bien lo explicabas, no se lo va a llegar, no vamos a privatizar de los aviones para decir algo antes de que... No, eso va a tener que tener un proceso muchísimo más largo y que seguramente está atravesado por el Congreso, está atravesado por audiencias públicas, está atravesado... Pero en el marco de este decreto, digo, que ya abre la puerta y que ya contempla situaciones de esa naturaleza, digo, no va a haber tiempo material para ejecutarlo antes de que senadores o diputados se expieran, o incluso pueden expedirse específicamente sobre ese punto. Exactamente, sí. Es decir, mirá, dejémoslo de la receta electrónica, dejémoslo de esto, pero Aerolíneas, por ejemplo, pongo un ejemplo cualquiera, Sí, sí, para que se entienda. No se toca, o sea, eso no se vende. Y en el caso de que ambas cámaras se expidan por rechazar, en ese caso, parcialmente, digamos. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Se redacta de nuevo? ¿Simplemente se anula ese artículo? ¿Cómo es? No, o sea, simplemente se... Justamente, como decíamos, sería un rechazo parcial, una derogación parcial de aquellos artículos que se considera que o que no... A ver, y acá hay una gran diferencia que también, que estemos de acuerdo o formalmente, o el rechazo puede proceder de una cuestión formal, es decir, de los requisitos de aquel decreto, que es la necesidad y urgencia. Claro. O sea, por ejemplo, que es algo que se escuchó mucho de la posición que en su mayoría tomó la Unión Cívica Radical. Sí. Si uno leía las redes hoy, escuchaba a Martín Tetaz, algunos diputados más, ¿Cuál es la urgencia de...? Ellos decían, nosotros estamos de acuerdo en que hay que realizar modificaciones sustanciales a la economía argentina, a la reglamentación de ciertas cuestiones, pero no así, con la manera. Y ellos decían, lo que debería haber hecho el presidente Javier Mirey, extraído este paquete, como lo publicó en el DNU, llevarlo al Congreso, en realidad. Y que se trate en Congreso en sesiones extraordinarias. Bueno, prometió que va a convocar a sesiones extraordinarias, pero con el decreto ya promulgado. Exactamente. Un poco tarde. Y puso, en realidad, lo que hace, en realidad es, por así decirlo, una medida un tanto fuerte, una acción política fuerte, muy fuerte realmente, que no tienen grandes precedentes para nombrarse algo, el decreto que metió Mirey es insólito, en el sentido de que no ha existido. Y lo pone, es como que directamente, en vez de hacer que el Congreso trate y discuta y vaya una cámara a otra, el tipo le pasa la pelota al Congreso, deja la pelota de la cancha y dice, bueno, ahora, ahora renéce y fíjense qué hacen. Vamos a ver cómo se desarrolla. También eso es lo que abona desde otros lugares la teoría esa del avance sobre el resto de los poderes. Sí, sí, hay un avance, hay un avance, pero, me repito, son facultades constitucionales, está hecho en base a una ley promulgada durante el gobierno de Cristina Kirchner, y se han valido todos los presidentes. O sea, yo, si bien es una medida fuerte, hay que ver justamente cómo se desarrolla ahora institucionalmente este camino. y además realmente se habló de inconstitucionalidad, mucha gente ha hablado de inconstitucionalidad, la realidad es que esa valoración la tiene que hacer el Congreso. Claro. No es la justicia, no es la Corte Suprema de Justicia la que tiene que... Para los decretos de necesidad y urgencias tiene que expedir justamente el Congreso. El Congreso. Acerca de la necesidad de urgencia. Acerca de la necesidad de urgencia, no de la constitucionalidad. No. La constitucionalidad, ¿quién se expide? La constitucionalidad, se puede expedir la Corte Suprema o los tribunales locales, en realidad, la Corte Suprema es el final del camino, pero la inconstitucionalidad... Por ejemplo, esto quiere decir, para que quede bien claro, yo voy como ciudadano, tengo el derecho a hacerlo y decir que me parece inconstitucional. Sí, pero la inconstitucionalidad, por ahí es algo que no se sabe, no se conversa tanto, no se sabe tanto, es aplicada al caso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Nosotros tenemos un sistema que se aplica en concreto. Sí. Por ejemplo, usted, Fernando, tiene un problema con un alquiler por este decreto. Entonces va y dice, yo quiero que se diga la inconstitucionalidad de este artículo, atento a que es violatorio del derecho a la vivienda, por un ejemplo muy burro, que la gente no lo tome como algo literal. En base a eso, el juez va a decretar la inconstitucionalidad o no, y en base a eso se va haciendo jurisprudencia, se van juntando antecedentes judiciales y muchas veces ciertos artículos, ciertas normas quedan en desuso. Pero no se derogan. El que deroga es el Congreso. Claro, claro. No es una facultad de la justicia, del Poder Judicial. La justicia deroga por una cuestión de jurisprudencia, pero no es la palabra que da para usar. Es indirectamente la derogación. No es la palabra que da para usar. Lo deja sin efecto. ¿Para qué usar algo que ya tiene una jurisprudencia? Exactamente. O sea, jurisprudencia, un antecedente sentado en tal o cual sentido. Exactamente. Bien, creo que te vamos a tener que consultar bastante más seguido, Tomás. Cuando usted quiera, Fernando. Bueno, te agradezco muchísimo la gentileza de haber venido. Realmente, ¿eh? Muchísimas gracias. Con nosotros estaba Tomás Bartolo, abogado que ha tenido la gentileza enorme de venir a contarnos un poquito y echar un poquito de luz sobre todo esto que hoy ocupa, sin lugar a dudas, el centro de la escena. Insisto, no estamos contando verdades reveladas de ninguna manera. Estamos simplemente, como en este caso, ¿no? Diciendo, bueno, hay un decreto de necesidad y urgencia. Legalmente significa esto. No quiere decir una cosa ni otra y quiero decirlo y recalcarlo como lo vengo haciendo desde el comienzo del programa porque hay muchísima sensibilidad en este momento, una sensibilidad social muy particular que hace que si no mirás exactamente con la misma óptica y desde el mismo lugar, se presta a malentendidos. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Contamos las cosas como son. Hay un decreto de necesidad y urgencia legalmente. Estos son los pasos que tiene que seguir, ¿no? En este bloque, puntualmente, digo. Seguimos, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos casi en el último tramo, o mejor dicho, ya en el último tramo de la A a la Z.